La asignación del peso correcto en los pacientes con insuficiencia renal es el tema de la investigación que veremos a continuación. Mi nombre es Isa Salazar, soy nutrióloga, tengo un diplomado en nutrición renal. Por tal motivo, de ahí ha nacido el interés por seguir estudiando cuestiones para los pacientes que padecen esta enfermedad y todas las complicaciones que van de la mano de ella. Con motivo de esto, dentro de la práctica clínica en pacientes que se encuentran en hemodiálisis surge el problema de la asignación del peso. En el cual me he centrado mucho porque es como lo que siempre nos piden hacer ver con el nutriólogo para que le asigne el peso correcto, el peso seco al paciente. Bueno, la asignación del peso seco se ha denominado como un arte clínico que comúnmente lo hacen los médicos nefrólogos buscando que el paciente cumpla con ciertas características. Por ejemplo, que su presión esté normal, que no se potencia al finalizar las sesiones de hemodiálisis, etc. Entonces, el peso seco es cuando se busca que el paciente llegue a un peso en el cual no tenga ninguna sintomatología asociada a una pérdida excesiva de peso o un exceso o ganancia de peso. Entonces, buscamos que se encuentre dentro de un rango normal para que el paciente pueda continuar con sus actividades. Estos pacientes tienen un desequilibrio hidroelectrolítico el cual tenemos que ir evaluando con diferentes métodos. Por tal motivo, en busca de una solución a este problema yo busqué enfocar mi protocolo de investigación con instrumentos que ya estuvieran validados para poder encontrar alguna forma más simple o llevarla a la práctica y poder tener esta asignación del peso en los pacientes correcto. El protocolo de investigación que yo estoy realizando en la maestría buscamos la correlación de una bimpedancia vectorial y buscamos correlacionarla con una fórmula para asignar peso seco y así como con una herramienta nutricional para ver cómo se encuentra el estado nutricional del paciente y el objetivo de la investigación es ver si el conjunto de estas dos herramientas podría ser de alguna ayuda para que el paciente pueda hacer más llevadera su tratamiento y que se pueda sentir mejor, etc. Eso es lo que hacemos en la maestría. Hay diferentes proyectos. Esta maestría es una maestría que es multidisciplinaria en la cual hay diferentes alumnos de diferentes carreras y aprendemos mucho de todos. La maestría nos ofrece un lugar en el cual podemos... Es una clínica en la cual podemos ofrecer nuestros servicios a la población con un costo bajo para que puedan acudir. Tenemos algunas profesiones que son fisioterapia, odontología, nutrición. Yo en específico que me dedico a la nutrición renal pues a los que necesiten venir o se encuentren con alguna situación en específico que pueda ayudarles pues me pueden encontrar aquí en la clínica de la maestría de ciencias biomédicas de la UAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!